Hola, soy Gabriela de Colegio de Carmelo y aquí estamos todos reunidos en San Escolar para rescatar las tradiciones de nuestro país. Hola, soy Carla, estamos aquí a la espera para grabar. Nosotros somos las voces del Colegio de Carmelo y aquí te lo pasamos. Hola, yo soy Daniela. Bueno, hace un poco tiempo, vamos a estar aquí grabando. Hola, mi nombre es Marjorie y bueno, ha sido una experiencia divertida, estamos a la espera para grabar. Hola, soy Jorge, estamos aquí, ya dentro de poco entramos a grabar. Me parece una experiencia muy bien, estamos rescatando las tradiciones de nuestro país, aquí en San Escolar.